Ya va la guía, ya, ya va la primera, ya va la guía con acendiciendo llave María. En arenales y su piedra que era más, en arenales y de altos cabellos para ramales. No eres tú sola que de morena eres, no eres tú sola que también te acompaña la fuerza mora. Yo canto otra que de la seguidilla, yo canto otra y para complacerte voy a la jota. Con deseos de cantar, a tu fuerte hemos llegado, con deseos de cantar, si quieres que te cantemos. Licenciano Sardegas, licenciano Sardegas, que a tu fuerte hemos llegado. Y a la escuela me llevaste, cogidito de la mano, a la escuela me llevaste, y a la primera lección. El corazón me robaste, el corazón me robaste, cogidito de la mano. Y ahora no, lágrima viva, las tejas de tu tejado. Y ahora no, lágrima viva, yo lo oí que están cantando. Ay, niña, la despedida, y ay, niña, la despedida. Las tejas de tu tejado.